¿Pero se ha ido toda la matriz en descarga de material, nada más? Estaba full. Vamos a otro. Vamos a tomar los espacios en descarga. Vamos a tomar el señor. La cara. ¡Galala, Maldonado! ¡Galala, Maldonado! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Siguiente combate se prepara Manuel Moncada Azul Julio César Blanco ¡Vamos! 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 ¡Se ha pasado! 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 ¡Vamos! 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 ¡V�64! ¡Vamos! ¡Va! ¿Vz! ¡Vz! 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 Se prepara Manuel Moncada Azul con Julio César Blanco ¡Vz! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Siguiente combate, Manuel Moncada, azul, Chile, contra Julio César, blanco, Brasil, final de categoría menos dos cincuenta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!